Acabo de volver de Japón y te traigo la mejor panceta que te hayas comido en tu vida. Vas a empezar cortando un trozo de panceta con piel en tacos bastante gruesos. Es de tamaño perfecto. Fíjate que para cortarlo, en lugar de cortarlo por la parte de la piel, lo que he hecho es poner la piel contra la tabla y he cortado primero la carne. Te vas a dar cuenta que en esta forma es mucho más fácil que la cortes, porque cuando llegas a la piel está contra la tabla, aprietas y lo tienes. Y con los trozos cortados les vas a echar azúcar moreno, más o menos como media cucharada, un buen toque de sal, un buen toque de pimienta negra, rayale también un buen trozo de jengibre, piel y todo, no hace falta que lo peles, mezclas bien, que se metan todos los ingredientes dentro, que se mezcle bien el azúcar, la sal, el jengibre, que se empape la panceta y lo dejas reposar y mientras esto reposa, más o menos unos 5 minutos, vas a coger un nabo daikon, lo vas a pelar bien, quitas justo solo la pielecita y ya está, verás como cambia de color y se pone un poquito más blanco. Si no tienes daikon puedes utilizar cualquier tipo de nabo, incluso podría sustituirlo también por patata. Y lo vas cortando en rodajas, más bien gorditas, una cosa como así. Y lo reservas con la panceta. Cuando te pones con la zanahoria, la pelas. Es importante que lo cortes así en trozos gruesos, porque si no, con el tiempo que necesita la panceta, se desharía toda la zanahoria y todo el nabo y quedaría un hinchastre. Corta una cebolla morada. Te tienen que quedar unos 6 trozos más o menos así. Los pones con la panceta. Y por último, la col china. Vas a coger media col, la cortas a la mitad y esa mitad la vas a cortar otra vez a la mitad. Importante que te quede así, que no se desprendan las hojas y que te quede un poquito del culo para que se agarre bien. Las queremos enteras. Y cuando ya lo tengas todo, vas a echar un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra en la olla de exprés margecesa y cuando el aceite empiece a humear, vas a echar la panceta. Y cuando la panceta esté dorada, vas a echar todas las verduras. Remueves bien. Y cuando ya hayas rehogado todas las verduras, vas a echar una cucharada de curry. Remueves bien y justo después, muy rápido para que no se te queme, dos vasos de sake. Si no tienes sake, también podrías utilizar vino blanco. El mismo vaso lleno de soja. Y cuando ya tengas todo esto hecho, vas a coger la col, la vas a colocar encima, encima no sumergida, arriba, como si fuera una tapa, para que se cocine al vapor. Ponla toda, pon la tapa, ciérrala bien y lo dejas cocinando a fuego máximo hasta que empiece a salir el vapor y a partir de ahí, más o menos una media hora. Y cuando pase la media hora, apagas el fuego y la dejas reposando hasta que pierda toda la presión. Esto lo sabrás, porque cuando levantes el pitorrito, ya no saldrá nada de vapor. Cuando haya perdido la presión, abres la olla y tienes esta maravilla. La col está perfecta. Sácala procurando que se rompa lo menos posible. Escúrrela bien, pones en el plato y esto es lo que tienes, un estofado increíble, pero no llegó al final todavía, vuelve todo a la cazuela, salvo la col. Pon el fuego al máximo y cuando empiece a hervir, en este bote tengo dos cucharadas de fécula de maíz con medio vaso de agua. Le vas a echar un buen chorro, remueves bien con palillos y cuando veas que la salsa ya está espesa, coloca un trozo de col, nago y ahora llega la fiesta con la panceta, salsita por encima, unas hojitas de cilantro y ahora tienes panceta japonesa increíble. Guau. Guau.